muchas gracias por estar con nosotros estamos en el evento organizado por la tercera semana de investigación de la universidad antonio ruiz de montoya redes y diálogos este webinar este conversatorio pertenece al eje el rol de los medios en momentos de crisis y pandemia comunicación y democracia tenemos hoy día tres invitados el señor rodrigo salazar simerman que es director ejecutivo del consejo de la prensa peruana ángel sánchez que es presidente de la federación de periodistas del perú y ángel paez que es un periodista del diario la república que creo que todos nosotros conocemos un poco empezaremos conversando acerca de cómo fortalecer esta democracia cómo fortalecer nuestro derecho a la comunicación considerando que estamos hablando de empresas periodísticas empezamos con rodrigo salazar muy bien gracias jenny buenas tardes a todos quisiera agradecer a la universidad por esta invitación saludar también a ángel sánchez y ángel paez en el comentario inicial acerca de de el rol del periodismo y las empresas periodísticas durante la pandemia es fundamental en los últimos 15 o 20 años no ha habido un periodo tan intenso tan grave tan polarizador tan complejo como el que hemos vivido este año tanto por el coronavirus como por las protestas en las calles como por la crisis política y en general por la falta de legitimidad de los políticos en el perú entonces se cruzan varios aspectos aquí que al final creo yo son parte de lo mismo periodismo sociedad civil y democracia creo yo son parte de la misma cosa es decir no puede periodismo sin democracia no puede periodismo no puede sociedad civil informada y es que no existe una base sólida para el periodismo para la democracia a pesar de eso digamos vivimos como comentaba momentos duros y oscuros polarizantes en los cuales de alguna manera hasta el mismo periodismo se ha hasta dentro del periodismo se ha filtrado toda esta situación verdad vemos hoy día nunca había visto tantas veces en los medios de comunicación esta referencia de medios de derecha extrema ¿no? ¿no? hasta hace mucho tiempo eso no se discutía hoy en día ya existe ese nombramiento para un medio de comunicación entonces claro esta segmentación de periodismo o canales o medios de comunicación de empresas o radio de derecha extrema con los ya considerados durante años de manera que creo yo equivocada te rupo entonces pues vivimos en una tremenda escala periodística ¿no? donde la verdad, donde los hechos algunos lo consideran correctos solamente porque prevalece su función política sin embargo como periodista que soy creería que un momento de pandemia y de crisis política necesita de un periodismo responsable, de un periodismo riguroso, de un periodismo serio y ético por supuesto a veces digamos cae un poco la discusión de bueno pues no uso el periodismo sino de forma por redes sociales que creo yo es un error grave ¿no? las redes sociales por lo general hemos visto desinforman, por lo general tienen pues intereses subalternos entonces entramos a la discusión de ok, ¿se debiera confiar o no se debiera confiar en un medio de comunicación que es propiedad de una empresa? yo creo que sí yo creo que sí y lo vemos digamos con ejemplos que están fuera del Perú incluso hablamos un poco de la prensa grande peruana y pensemos en la prensa grande internacional los grandes bastiones de los hechos puros y duros, reales los hemos visto en diarios como el New York Times por ejemplo como The Guardian en Inglaterra medios como la BBC por ejemplo en algunos casos El País también entonces ver sus medios que han sucumbido pues a los intereses de ciertos gobernantes populistas a pesar de esta discusión y de este llamado de Donald Trump de el mainstream media ¿no? de los medios tontos o los medios que engañan entre comillas al pueblo creo que hemos visto en los grandes medios los medios internacionales las empresas grandes las mayores defensas de la democracia creo yo que el hecho de que hoy en día cada vez más republicanos reconozcan que el ganador de las elecciones de Estados Unidos es Joe Biden y no Donald Trump es porque los grandes medios dijeron efectivamente pues ganó Joe Biden ¿no? a través de encuestas y demás le traigamos esa esa posición al Perú ¿conferiríamos más en las muchas voces de las redes sociales que quién sabe quiénes son? ¿o confiarías más en un periodista entrenado con un pool de periodistas entrenados con un director que conoce cómo es el trabajo con un proceso periodístico de curaduría que requiere entrenamiento que requiere experiencia ¿o confiamos más en la polarización y en las tendencias falsas que pulveran en las redes sociales? quisiera cerrar esta primera intervención y dejar conversar al resto notando que efectivamente periodismo, sociedad civil democracia son la misma cosa y es importante reconocer la importancia del periodismo tradicional entre comillas y el periodismo de empresas grandes pero en ningún tiempo independientes que sí se la bancan por democracia que sí se la bancan por un proceso periodístico riguroso que no está exento por supuesto de errores que no está exento de problemáticas ni de discusiones ni de discusiones éticas pero que justamente en momentos tan complejos como este esa esa experiencia para sopesar la información que procesa los periodistas es importante yo creo que cada vez más hoy en día es importante tener un periodismo tradicional que tenga peso ¿no? por supuesto está en la discusión así este periodismo este considerado legítimo por la gente sobre todo más joven ¿no? que por lo general pues no lee productos impresos sino prefiere leer Facebook o algunos digamos chats o demás temas que circulen en sus redes sociales entonces al final efectivamente creo yo que hay espacio para todo pero es importante tener que reconocer que este periodismo después estamos hablando es trascendental para que la gente pueda tomar decisiones de manera más informada Muchas gracias Rodrigo Ángel Sánchez ahora Gracias Jenny saludar también a Rodrigo a Ángel de Mitocayo que hemos tenido oportunidad de laborar en la República en una etapa este definitivamente lo que dice Rodrigo también hay bastante bastante de cierto pero principalmente acá lo que se debe abordar y debemos creo que también ver y analizar es lo que propiamente es la libertad de prensa y la libertad de expresión que son dos factores y dos pilares fundamentales que sostienen a la democracia ya Rodrigo lo ha dicho definitivamente no puede haber democracia sin prensa libre sin libertad de expresión pero tampoco puede haber un verdadero periodismo una verdadera libertad de prensa sin la democracia son dos factores que van completamente enlazados de la mano acá hemos visto últimamente como el periodismo ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas principalmente desde los años 90 en la que el fujimorismo hizo un tratamiento de los medios de comunicación de una forma bastante grosera y que esto creo que ha todavía quedado un poco en la población ese sin sabor esa inconformidad sobre todo en el tema de los tratamientos de la información y es ahí donde los medios de comunicación deben enfocar principalmente los temas más trascendentales que aquejan a la población y que muchas veces principalmente en los canales de televisión cuando se tratan temas de índole laboral muchas veces de algunos sectores no se trata de repente desde el inicio desde el fondo del problema sino que termina simplemente muchas veces divulgándose ya en la parte final donde el conflicto social ha llegado a su estallido más grande vemos como también ahora en el tema de lo que está ocurriendo en el sur con el paro agrario que es un tema que ha estado durante ya algún cierto tiempo viéndose y que ahora que ya está en las carreteras bloqueadas recién está tomando la importancia del tratamiento de la información en el caso de cómo se ha difundido el tema de las últimas protestas de del cambio presidencial de la vacancia presidencial hemos visto pues una transmisión creo que nunca antes vista casi prácticamente las 24 horas del día dedicado a este tema que definitivamente que es un tema bastante importante bastante trascendental pero de igual forma así como se da ese tratamiento y se le calificó también como un derecho a la protesta un derecho constitucional también creo que los temas sociales los temas de índole de interés de la población de interés de las organizaciones gremiales deberían también tener la misma dimensión en ese tratamiento justamente para poder llegar a analizarlo adecuadamente para evitar que estos conflictos sociales lleguen a la magnitud que terminan llegando con el bloqueo de repente de carreteras y con las protestas ya magnificadas porque definitivamente para que lleguen a esa situación han habido etapas pues que no han sido debidamente de repente canalizadas principalmente por la por parte de las autoridades principalmente las autoridades del ejecutivo y si esto esto no se pone a la luz no se pone en los medios de comunicación con un debido análisis de profundidad de tratar de llevar justamente a los principales actores sociales que están involucrados en estos conflictos es que difícilmente podríamos tener de repente un país con una democracia fuerte con una democracia que realmente funcione porque la democracia no solamente es ir a un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades y a nuestros representantes la democracia va a funcionar en la medida que tengamos colegios en las zonas más recónditas tengamos carreteras de acceso tengamos las vías de comunicación tengamos la economía que esté al alcance de las grandes mayorías entonces en la medida que todas estas insatisfacciones sean solucionadas la democracia va a ser debidamente va a estar funcionando en una forma adecuada y va a tener sobre todo un interés de la población de saber que sus autoridades de que sus representantes están trabajando adecuadamente ¿no? Ahora por otro punto el tema que también debemos analizar para poder fortalecer la democracia es justamente este tipo de conflictos que han habido entre el ejecutivo y el legislativo ¿no? Es un enfrentamiento constante un enfrentamiento que han ido en ambos lados tratando de desprestigiarse ¿no? Y que el que ha llevado la peor parte ha sido el congreso de la república y que es un congreso que tiene a la representación nacional si bien de repente la ciudadanía no ha elegido de repente adecuadamente a sus representantes porque de repente tengan algunos factores de investigación o de cuestionamientos y que el nivel sobre todo de debate dentro del congreso de los proyectos de leyes que terminan muchas veces siendo aprobados sin mayor análisis y de repente sin haber debidamente proyectado si esa ley va a funcionar adecuadamente es que justamente es uno de los factores que los periodistas y los medios de comunicación debemos tener un mayor enfoque ¿no? Yo creo que tanto la prensa como el periodismo principalmente tenemos una gran responsabilidad social para con nuestro país para con nuestra sociedad para con nuestra comunidad de transmitirles una información objetiva una información transparente debidamente contrastada y sobre todo también asegurándole la pluralidad ¿no? en el sentido de que poner las dos partes de la moneda para que la población pueda conocer realmente a profundidad en lo que está aconteciendo y sobre todo también se pueda formar una opinión propia no una opinión de repente inducida con el comentario previo que muchas veces a veces se realiza ¿no? y en ese aspecto creo que el periodismo debe hacer de repente un análisis más profundo de cómo se está haciendo el tratamiento de la información y eso es una de las contribuciones que tanto los medios de comunicación como el periodismo nacional podrían otorgar a la ciudadanía para poder fortalecer nuestra democracia gracias muchas gracias Ángel ahora tú toca yo Ángel Paez hola buenas tardes comienzo un saludo primero una invitación y muchas gracias es para mí un placer compartir este pequeño foro con temas tan relevantes e interesantes por la actualidad y también compartir una mesa con dos personas con las que he tenido vinculación en determinado tiempo de mi vida profesional con mi tocada y Ángel efectivamente trabajamos juntos en la república y también con Rodrigo que fue mi alumno en la UPC entonces me siento bastante cómodo además estoy en la casa donde también enseñé en la Ruiz de Montoya quisiera abordar a partir de lo que han dicho tanto Rodrigo como Ángel de dos aspectos muy interesantes sobre lo que está viviendo actualidad en la prensa lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es un fenómeno revolucionario cuyos alcances todavía no podemos predecir pero hay dos ejes que nos permiten aclarar qué es lo que estamos viviendo y qué eventualmente se vendría en el corto plazo tengo 35 años de periodista y he podido ser testigo de cómo hemos pasado de la máquina de escribir el papel carbón de la máquina con la que se tecleaba contra el reloj para no salirnos de los llamados cierre de edición a una época en la que el cierre de edición es un concepto que ya prácticamente no existe porque no hay una hora de cierre en todos los medios de comunicación al menos de una manera formal nosotros por ejemplo en el diario no tenemos tenemos un cierre entre comillas de edición para el periódico de papel pero la información fluye las 24 horas entonces la versión en internet en la versión de la plataforma digital es permanente estamos con un ojo abierto y el otro supuestamente descansando entonces este fenómeno de las nuevas tecnologías nos han cambiado radicalmente en los últimos 20 años estoy hablando de este siglo de los modos de producción elaboración captación difusión de la información de hecho el núcleo central de este cambio radica en que el modelo de comunicación ya no es rigurosamente lo que se conocía el emisor el medio y el receptor porque ahora el receptor que era visto antes como una 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 persona que simplemente se limitaba a recibir la información ya no es así tenemos a lo que son las redes sociales y todos los medios de comunicación tienes vínculos con las redes sociales estos receptores ya no son personas inmóviles silenciosas calladas que no dicen nada ni comentan ahora pueden influir sobre los contenidos pueden manifestar en tiempo real sobre líneas editoriales sobre coberturas pueden molestarse pueden alegrarse etcétera es lo que se vive todos los días entonces como digo este fenómeno de las nuevas tecnologías han cambiado todas estas maneras tradicionales de hacer periodismo pero lo que no ha cambiado es básicamente los fundamentos del ejercicio periodístico por ejemplo buscar la verdad no ha sido cambiado por las tecnologías verificar la información tampoco contrastar los datos mucho menos buscar distintas fuentes para acercarnos a la verdad o a los hechos como ocurrieron más bien las nuevas tecnologías nos ayudan a hacer ese trabajo escuchar a la opinión pública a los lectores sigue siendo un concepto básico hacer periodismo en función del interés público entendiendo el interés público como el derecho que tienen los ciudadanos a conocer información que de alguna u otra manera va a influir sobre sus decisiones sigue siendo un concepto del ejercicio periodístico que no ha sido cambiado por las nuevas tecnologías entonces desde la perspectiva del lado positivo de las nuevas tecnologías nos ha contribuido no solamente a que los medios de comunicación mejoren la calidad de la información sino también tener un vínculo más estrecho con sus auditorios con sus distintos lectores pueden ser los lectores de las redes sociales pueden ser los lectores de computadoras fijas o de las o de las laptops porque todos son lectores diferentes está probado el que lee el que lee las noticias por facebook no es el mismo que escucha las noticias por este por twitter o instagram etcétera ya se sabe entonces a lo que yo voy es que las nuevas tecnologías efectivamente nos proveen de herramientas para mejorar la calidad de la información pero también un componente importante es que ha contribuido a la aparición de plataformas de medios de comunicación con distintos lenguajes que proveen de varias alternativas de cobertura informativa por ejemplo para dar un caso a la mano la manera en que los diarios tradicionales y los canales tradicionales por decirlo de una manera han cubierto las protestas contra el 14 las protestas del 14 de noviembre no es igual a la manera en que lo han hecho por ejemplo plataformas importantes como IDL reporteros paica ojo público con boca y otros más y no es que haya una oferta más variada de información sino que es el ejercicio libre de cómo cubrir la información hay medios que han llamado a lo que ocurrió con Merino golpe de estado y hay otros que no entonces las nuevas tecnologías han permitido esta diversidad de información pero lo más importante que debo destacar es que estos medios tradicionales se han dado cuenta después de un tiempo que lo que publican los otros medios de comunicación no lo voy a llamar alternativos porque no lo son en realidad sino que son distintas manifestaciones con las nuevas tecnologías de hacer aerodipo toman en cuenta estas publicaciones el caso más reciente es lo que hizo IDL reporteros cuando destapó estas grabaciones de los jueces fiscales abogados congresistas ministros etcétera y todo el mundo rebotó la información y a nosotros como periódico entre comillas tradicional como equipo de investigación nos impulsó a buscar nuestras propias grabaciones y como vimos y como encontramos una gran cantidad 60 mil grabaciones y nosotros no podíamos trabajarlo porque éramos un grupo pequeño ¿qué hicimos? convocamos en ese momento a los medios que no tenían esa información convocamos ese fue un trabajo colaborativo es uno de los trabajos que de los que tuvimos bastante éxito convocamos a Ojo Público a Huaycan y a Convoca y los cuatro más la República cada uno se repartió una cantidad y conforme iba descubriendo los hechos ¿no? compartía la información y todo publicábamos en bloque porque nuestro objetivo básico era revelar el grado de corrupción del sistema judicial ¿no? no era el rating ni likes ni cita ¿no? entonces digamos que lo que estoy describiendo es el aspecto positivo de todo este fenómeno de las nuevas tecnologías que nos contribuye a tener acceso a información más amplia más diversa ¿no? no es el ideal lo que estamos viviendo ahora pero es un ámbito en el que los periodistas estamos descubriendo nuevas y mayores posibilidades de hacer un mejor periodismo sin embargo paralelamente hay otro fenómeno que también está afectando mucho al periodismo está erosionando la confianza de la ciudadanía hacia el periodismo debido a a la discusión de muchas mentiras especialmente por las redes sociales hay medios de comunicación y no se actuamos o incluimos mejor dicho la república que han sido sorprendidos por la información que está en las redes porque debido a la rapidez a la a la condición de información instantánea a la facilidad y a la disponibilidad que esté en la información que rápidamente se copia y se reproduce sin la mayor verificación ni confrontación ni documentación ni explicación ¿no? es cortar y copiar bueno ese estilo de cortar y copiar en realidad no es nueva con las nuevas tecnologías pero se ha sobredimensionado entonces la discusión de la mentira que se que se manifiesta como posverdad como fake news y otros más este está erosionando como mencionaba rápida y gravemente la confianza de los ciudadanos con los medios de comunicación ¿no? y en esto tenemos responsabilidad muy activa nosotros los periodistas los editores los directores y los propietarios porque dejamos que se que se siga que siga sucediendo ¿no? y no es que la verdad que es el gran peligro del periodismo libre en este momento sea un fenómeno nuevo desde el inicio del periodismo desde el origen del periodismo la verdad siempre ha sido un gran problema de hecho uno de los grandes debates que se registraron sobre la desinformación la mentira la propaganda ocurrió entre los años 80 y 90 por parte de dos grandes intelectuales ¿no? por un lado Jean-François Revelle publicó un libro llamado el el conocimiento inútil que pretendía demostrar que la fuente de información básica de los medios de comunicación izquierdistas ¿no? o progresistas ¿no? era la mentira ¿no? es más pone el caso de una corresponsal extranjera de Perú en Perú informando sobre Sendero Luminoso tratando de demostrar cómo era que manipulaba la información cómo la ideología atravesaba sus datos cómo es que recortaba la realidad para sus objetivos políticos ¿no? pero en la contraparte apareció el conocido Jan Chomsky que publicó un libro que se llama Los Guardianes de la Libertad que hizo que consiste en una crítica muy severa de Chomsky sobre cómo la prensa norteamericana New York Times Washington Post Los Ángeles Times la revista Times Newsweek la época etcétera Miami Herald los principales medios y las agencias norteamericanas de noticias le daban gran dimensión ¿no? a hechos que eran falsos relacionados al mundo a los países socialistas ¿no? decían que cuando habían abusos por ejemplo o brava ¿no? cuando había abusos de la CIA en otros países o por parte de ejércitos o gobiernos que eran subvencionados por la agencia de inteligencia de la CIA la prensa norteamericana minimizaba esa información y cuando más bien habían abusos similares por parte de los gobiernos socialistas entre comillas ahí sí les daban portadas varias páginas etcétera ¿no? entonces él decía que la mentira era lo que prevalecía en este tipo de cobertura la mentira expresada en la subestimación de la información era un debate muy interesante no tanto de izquierda como de derecha pero el problema central estaba concentrado en cómo la mentira podía ser usada con objetivos ideológicos y políticos ese debate se está repitiendo el día de hoy ¿no? pero ya no hablamos de regímenes políticos o de este de esta polémica que fue desarrollada en el marco de la guerra fría ¿no? el comunismo versus el capitalismo no porque las redes sociales no tienen una ideología no tienen una bandera las redes sociales es un espacio muy amplio en el que entra de todo ¿no? entonces la mentira lo que pasa es que en el actual en el actual contexto con las nuevas tecnologías se ha sobredimensionado tiene un impacto de difusión ¿no? tiene una llegada tan amplia pero sobre todo tiene una capacidad de mantenerse en el tiempo en comparación de otros periodos tiene periodos de tiempo de duración más largo más amplio un alcance inconmensurable debido a estas nuevas tecnologías y se los digo porque acaba de ocurrir algo muy interesante fíjense que las autoridades deportivas de Argentina han han sancionado a tres jugadores de la selección de rugby porque encontraron en sus historias de Twitter del año 2012 y de 2010 ¿no? mensajes racistas contra otros equipos o contra habitantes de países donde existía una población negra contra bolivianos africanos etcétera ¿no? entonces miren cuánto tiempo permanece después de 10 años los están sancionando por hechos que ocurrieron hace una década ¿no? entonces este tipo si este tipo de mensajes permanecen tantos años ¿no? es por las nuevas tecnologías que era algo que no sucedía de la misma manera el insulto puede durar miren 10 años recién se estaban repitiendo de la misma manera una mentira puede durar todo ese tiempo mientras la prensa no la desbarata mientras los periodistas no nos entrenamos para detectar este tipo de información falsa felizmente algunos medios ya han comenzado a tener semanalmente una sección y también las nuevas plataformas por ejemplo he visto que Ojo Público tiene un interesante detector de mentiras y en este contexto de las elecciones son de mucha utilidad en el último proceso electoral en Estados Unidos por ejemplo cuando se confrontaron Trump versus Biden precisamente se aplicó en varios medios de comunicación especialmente he visto en el New York Times y en el Washington Post directores de mentiras entre ellos Trump que hacía no sé cuántas mentiras por minuto comparado con Biden son aplicaciones que deberían masificarse porque la manera en que los periodistas y los medios de comunicación podrían recuperar esa credibilidad es identificando estas mentiras estas falsedades estas medias verdades que perjudican sensiblemente a la democracia porque si algo no han cambiado las tecnologías si algo no han cambiado las nuevas tecnologías es que el periodismo sigue siendo una pieza fundamental para la democracia para la transferencia para la fiscalización en momentos tan graves como el que estamos viviendo en la actualidad en el que la gente felizmente todavía confía en algunos medios de comunicación y ese creo que es el gran desafío reivindicar el papel que tiene el periodismo de guardián de la verdad gracias muchas gracias Ángel no sé si Rodrigo o Ángel Sánchez quisieran decir algo más para agregar algo de lo que dijeron antes si este Jenny si es este la labor que tenemos es una labor bastante trascendental no porque en la medida que tengamos mucho más este cuidado deseamos sobre todo como dice Ángel que seamos celosos guardianes de la verdad es uno de los factores en los cuales vamos a contribuir sobre todo en entregarle una información bastante certera no solamente que tenga el alto contenido de la veracidad que es uno de los principales objetivos que nosotros perseguimos sino que sobre todo que la información sea certera o sea que tenga sobre todo el objetivo principal de llegar a que la población tenga un conocimiento de los acontecimientos y sobre todo que tenga una opinión una opinión que ese es uno de los factores bastante importantes que el periodismo debe conseguir que la opinión de la población vaya en torno a los acontecimientos y a los acontecimientos reales lo que muchas veces ocurre es que el periodismo es incómodo incómodo para principalmente para las autoridades porque el periodismo está constantemente este poniendo en evidencia lo que otros quieren ocultar ¿no? o lo que otros no quieren que se conozca para de repente este proteger sus propios intereses ¿no? entonces ahí es donde el periodismo tiene que este poner más énfasis y sobre todo hay una hay una frase muy muy común que es lo que se dice se conoce como el olfato periodístico ¿no? el olfato periodístico hace que muchas veces por unos simples indicios haga que el periodista diga esto no huele bien ¿no? y que eso le da motivo para que profundice para que investigue y que llegue justamente cuando escarva ya en la profundidad de los hechos a conocer la verdad y trasladarla y trasladarla y ponerla en evidencia a la ciudadanía y es ahí donde el periodista tiene que asumir una función de notario público de la verdad ¿no? que con lo que publica en sus ya sea en sus medios escritos o con con su voz o con sus reportajes tanto en la radio como en la televisión está certificando que lo que está transmitiendo es veraz que lo que está aconteciendo es que es real los actores son los que verdaderamente están involucrados y que no hay otros intereses de por medio que podrían de repente inducir a que se manejen la información de otra forma y esa es justamente una de las funciones y una de las labores que principalmente el periodista tiene que ponerle mucho énfasis y mucha fuerza en lo que es el tratamiento de sus trabajos informativos y de reportajes tenemos ya algunas preguntas aquí en el chat no sé si quieren pasemos a revisarlas o si yo de hecho estuve revisando las preguntas y los comentarios de Carlos Palomino y Lourdes de la Cruz y creo que cruzan dos cosas importantes y que también han mencionado en algún momento Ángel y Ángel es ese tema de la verdad de la responsabilidad de los medios con la verdad yo les voy a ser muy sinceros por más que me quieran tirar tomate yo no creo en la verdad yo creo que la verdad existe la verdad es una discusión filosófica en la cual unos creen una parte otros creen otra otros creen otra y si nos volvemos fanáticos de nuestra verdad pues nunca podremos tolerar al resto yo siempre uso el ejemplo en mis clases de periodismo y en general del típico accidente en una calle delito yo estoy parado en la esquina sur veré una parte del accidente estoy parado en la esquina norte veré otra parte del accidente y luego yo voy a conversar con la persona que estuvo en la otra esquina y discutimos sobre cuáles fueron los motivos del accidente seguramente habrá variedades distintas o variables distintas y el riesgo es que vamos a pelear sobre eso por eso creo que en un momento de su intervención me parece que Ángel Sánchez mencionó la diferencia entre certeza y verdad creo que ahí está un poco más la discusión si nos ponemos a pensar en la verdad como una idea filosófica inmensa bueno es muy difícil ¿no? o sea ¿cuál es la verdad en general por ejemplo en varios términos ¿no? subir los impuestos para que haya más dinero este público para proyectos sociales o bajar los impuestos para que haya más trabajo entonces ¿cuál es la verdad dentro de esto? yo creo que por más que seguramente haga el país ahora esté pensando cortando los calés en periodismo al hablar de esto creo que la verdad y la verdad no existe entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos bueno el periodismo no dice la verdad o tal diario o tal radio no dice la verdad ahora ¿es la verdad que tú quieres escuchar o es que no esté formando con certeza porque son cosas distintas ¿no? certeza es informar según los procesos periodísticos rigurosos para llegar a una suerte de verdad o aproximarse lo máximo posible a la verdad y la otra por supuesto es decir yo soy dueño de la verdad y ahí tenemos un problema tremendo de falta de tolerancia y fanatismo además y también tendría cuidado con eso por ejemplo de las preguntas que el pueblo quiere son las preguntas que el pueblo quiere ¿quién es el pueblo? el Perú no es una nación para comenzar por ahí ¿no? entonces el pueblo que el pueblo de repente de una pequeña comunidad en la tierra de acuerdo el pueblo de una parte de Lima de acuerdo pero eso del gran pueblo yo creo que tampoco existe es una especie de metáfora con la cual tenemos que tener cierto cuidado porque es como caer en un disco roto sin embargo sí creo que a veces el periodismo pierde su norte en cuanto a la condescendencia que tiene con ciertos personajes públicos ¿no? lo hemos visto con el ex presidente Martín Vizcarra por ejemplo lo hemos visto con el equipo especial Lavallato también ¿no? una especie de defensa férrea de estos personajes ¿no? y no es no es trabajo el periodismo defender es trabajo el periodismo investigar es trabajo el periodismo digamos leer entre líneas el periodista no debe ser activista es un gran problema que mucha gente siente el periodista debe estar ahí con el pueblo el periodista le debe su trabajo al lector sin duda en esa supuesta no se da por la verdad entonces claro yo creo que yo creo que pasando un poquito más a lo que comentaba Carlos Palomino es es cierto los medios pidiendo su pregunta dice ¿no? han mostrado varios comportamientos equivocados y ningún me apunta creo que en cierto sentido Carlos tiene razón yo creo que algo que le toca hacer a los medios hoy en día es bueno es difícil hacerlo ¿no? porque estamos con una vorágine tremenda pero estar un paso atrás o dos pasos para atrás y pensar con perspectiva y decir ¿cuál ha sido mi trabajo en los últimos meses de la pandemia? ¿he sido parte de la discusión del debate al turado o he sido parte de la tizaña he sido parte de la polarización? el periodista cuando yo digo que no debe ser un activista no debe tomar partido por nadie ahí me refiero a eso de tomar cierta distancia y pensar ok ¿soy yo parte de este juego de achoramiento entre la institución peruana? ¿o estoy proponiendo algo distinto? ¿o estoy manteniendo al margen de las discusiones entre la derecha lucha y achorada y los caviares y los comunistas y los centristas y los liberales y los veganos y demás porque al final hoy en día discutimos tanto que hasta nos ponemos a discutir sobre la comida que come cada uno imagínense a ese punto llegamos de si tienes el pelo azul el pelo con colita o si comes vegano o te gustan los toros ¿no? por favor ¿no? yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con este ánimo y vista periodista finalmente la última pregunta que comenta Luis Maricielo Luis Maricielo que la dirige a mí que hasta qué punto debemos confiar en los medios yo creo que no le debemos poner las manos no debemos poner las manos por nadie absolutamente por nadie ni por nuestros hijos ni por nuestros padres por nadie pero sí creo que debemos confiar en aquellos medios que tienen más tradición no más más tradición más trascendencia del debate público y que tienen más experiencia también algunos pueden decir que un medio antiguo pues es conservador que un medio nuevo es más más liberal yo sería un poquito más cauto con este tipo de adjetivos confiaría en medios que tienen más larga data justamente porque tienen mayores protocolos para acercarse a eso que podemos creer es la verdad o los periodistas también trabajan por ejemplo Ángel Párez mencionada que tiene 35 años de experiencia en el periodismo a uno puede no gustar lo que Ángel escribe en la república a uno sí a otro más o menos pero uno tiene que confiar en este punto de vista curtido que tiene pues evidentemente mayor capacidad de discernir o de poder escribir las cosas que suceden en el día a día pues que un de alguien de redes sociales yo creo que uno debe confiar en los medios de comunicación hasta cuando uno siente que esos medios están gozando por una verdad particular por cierto tipo de activismo de repente por cierto tipo de blindaje de una narrativa que nos quieren imponer pensemos por ejemplo en la narrativa que tenía el dinero en la prensa durante la época de Vestran claramente el dinero en la prensa puede ser un dinero que estaba muy muy ligado al poder económico era difícil creer que el dinero en la prensa realmente pudiera pues tener este tipo de discusión acerca de el abuso laboral en contra de por ejemplo trabajadores que además trabajaban en una serie de clavitud en ese punto uno se podría decir bueno ¿confío en este medio o no? y también depende para qué quieras leer tú cada medio tú puedes leer por ejemplo en mi caso yo a veces leo el diario The Guardian en inglés cuando quiero ver ciertas cosas referidas por ejemplo a asuntos de concentración de poder en empresas tecnológicas porque yo tengo una conclusión muy clara sobre eso pero no lo leo en referencia a por ejemplo protestas sobre sistemas de racismo porque sé que son abiertamente activistas entonces tengo ciertas dudas sobre lo que leo personalmente no leo las columnas de opinión de New York Times porque me parece que también son tremendamente activistas pero sí leo por ejemplo medios de comunicación abiertamente comunistas porque sé que de alguna manera representan parte de la realidad que vivimos entonces yo creo que habría que confiar un poco en los medios hasta cuando nosotros creemos que ya comienza un poco el maniqueo yo creo que en el Perú además hay medios realmente buenos hay medios que en realidad y lo sé por experiencia porque he trabajado en ellos o conozco a mí ellos que trabajan en ellos que hacen un trabajo de verdad de dejarse el pellejo en hacer un buen periodismo lo más riguroso posible que también de medios que son lumpen de medios que son mentirosos abiertamente medios que no son periodismo sino que simplemente son una especie de evasión de la ideología de un grupo determinado pero en realidad creo que después de toda esta toda esta discusión que estamos teniendo sobre lo que es el periodismo en general y los errores y aciertos del periodismo nacional creo que se hace falta de repente cuando acabe el año y que nos dan un par de días tranquilos si es que nos sacan de la cárcel el 24 de diciembre si es que nos tienen votar a fiscales el día primero de enero que podamos tener una digamos un ritmo un poquito más lento durante un par de días y pensar cuál ha sido nuestro rol este año porque ya lleva desacierto sin duda tenemos que pensar cuáles son y tenemos que pensar que nuestro rol no es pelearnos con los demás nuestro rol es simplemente decir las cosas que nos son ahí creo que termina el trabajo periodístico no somos no somos magos no somos políticos no somos activistas somos un intermediario entre lo que sucede y el mismo ciudadano ahí está nuestro rol ahí se acaba creo gracias gracias Rodrigo no sé si Ángel alguno de los Ángel quieran responder alguna de las preguntas Issa si Ángel Paez si yo si voy a a recoger lo que dijo Rodrigo que me parece bastante interesante y porque es muy cierto es verdad hay un gran debate sobre lo que se entiende por el objetivo del periodismo unos hablan de alcanzar la verdad y efectivamente la verdad no es una sola uno lo puede interpretar de una forma y de otra pero lo que no se puede cambiar y soy partidario más bien de esto lo que no se puede cambiar son los hechos como dicen los gringos the facts just the facts solo los hechos y si bien uno puede hablar de una verdad que no te gusta te puedo hacer una verdad que no te incomode o sea y te puedo dar una opinión que te guste o como no te guste pero no puedes cambiar así los hechos los hechos no son intercambiables ¿no? tengo estos hechos pero tengo otros si quieres que que sean más este acorde con tu pensamiento o sea no es así entonces creo que efectivamente uno de los principios básicos del ejercicio periódico es tratar de no solamente recoger los hechos sino también de verificarlos y en eso consiste precisamente la verificación la verificación y tomo en cuenta cada uno de los comentarios en el chat ¿no? que dice ¿qué se debe hacer para ¿qué se debe hacer para recuperar la confianza o la posibilidad de la prensa? y es precisamente creo que los periodistas mientras más demostramos nuestra independencia mientras más expresamos nuestro deseo por verificar los hechos y además nos interesamos por temas de interés público ¿no? creo que vamos a lograr que la ciudadanía tenga confianza pero además la ciudadanía espera de de los periodistas fiscalización transparencia ¿no? y sobre todo contar lo que nos está diciendo ¿no? y ese es precisamente el gran esfuerzo que nosotros hacemos día a día con nuestra información nos van a decir seguramente oficialistas nos van a decir caviares nos van a decir este vizcarristas o nos van a decir cualquier otra cosa pero lo que no se puede discutir es que los hechos son como los que estamos verificando los que estamos publicando y parte del esfuerzo precisamente consiste en no copiar lo que nos dicen los fiscales o hacer lo que nos dicen los fiscales o difundir la información que nos dan los fiscales simultáneamente cronológicamente en un mismo periodo de tiempo para buscar un efecto que no necesariamente es el periodístico ¿no? y esto quiero también aclarar si algo caracteriza a una investigación periodística es su es su exclusividad en el sentido de que se trata del resultado de un manejo de fuentes privadas propias no puede haber una sola investigación privada pero no puede haber una sola investigación simultánea o sea el caso de Watergate no salió en 5 medios de comunicación al mismo tiempo ¿no? el caso de la Cantuta no salió en 4 o 3 medios simultáneamente ¿no? el caso del pago de la coima de 15 millones que le dio Fujimori a Montesinos no salió en 3, 4, 5 medios de comunicación tampoco lo dieron un fiscal no lo entregó un fiscal ¿no? entonces cuando vemos a varios medios de comunicación publicando simultáneamente en cada fin de semana un mismo contenido y sin contratar la información y vemos que lo presentan como exclusiva y primicia o investigación ¿en qué estamos? la gente no es estúpida ¿no? la gente cuando ve que hay varios medios que publican lo mismo el mismo contenido el mismo ángulo el mismo personaje la misma fuente ¿se acuerda de lo que pasó en los años 90? en los años 90 una parte de mantener en control una forma pero una una manera que tenía el régimen de esa época para tener el contrato sobre los medios de comunicación era distribuyendo a determinado grupo sus primicias sus exclusividades ¿no? información que ellos tenían acceso no solamente porque controlaban servicios de inteligencia nacional sino también porque controlaban la fiscalía y el poder judicial ¿no? entonces si hay algo que afecta la libertad de prensa es esta simultaneidad que demuestra que hay una concertación de alguien en distribuir determinada información a un grupo de medios amigos que son allegados no sé por qué razón religiosa comerciales económicas filosóficas lo que quieran ¿no? pero está muy mal eso hace mucho daño a la confianza que tienen los lectores los consumidores de noticias por ejemplo un término más generoso ¿no? respecto a este tipo de información ¿no? y como dice como indican acá algunas de las personas que han chateado ¿no? llama la atención porque hay periodistas que bueno hay medios de comunicación que además defienden este tipo de conducta y es un error ¿no? porque la independencia se basa precisamente en que uno no debe depender de una fuente de información más aún no debe depender de una fuente de información que hace lo mismo con otras fuentes con otros medios de comunicación ¿no? entonces si hay si hay fundamento en la crítica que manifiestan algunas de las personas que están asistiendo a esta presentación pero también quiero referirme a a una de algunas de las personas que están haciendo comentarios que critican que las cuatro periodistas que hicieron la entrevista bueno en realidad fue una conferencia de prensa ¿no? una entrevista suele ser de uno de dos ¿no? de cuatro no le preguntaron sobre las investigaciones de los estudiantes fallecidos el día 14 de noviembre pero yo creo que hay algo hay algo este más cuestionable yo creo que el presidente se debió reunir con un periodista de Lima con otro del norte con otro del sur y otro de la parte de la de la de la amazónica o de la sierra central ¿no? el Perú no es Lima señores eso no lo entiende el presidente no entiende que esta protesta que hubo no solamente fue en Lima fue en todo el país ¿no? entonces si yo quiero hacer algo más democrático ¿no? el presidente debió hacer usar lo que estamos haciendo ahora usar el Zoom u otro de las plataformas para comunicarse simultáneamente ¿por qué no hacer entrevistas con diez periodistas u otro del interior del país? ¿por qué tienen que haber cuatro periodistas de Lima que preguntaron si si se va a levantar las restricciones en la playa o no yo creo que es lo menos relevante yo creo que estamos repitiendo patrones ¿no? estamos repitiendo errores mejor dicho que molestan a las personas ¿no? porque no se siente representada con lo que hacen los medios de comunicación felizmente esto ha comenzado a cambiar poco a poco antes de la pandemia me dedicaba todos los años a viajar unas 20 25 veces a distintas partes del país haciendo talleres sobre precisamente el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar medios de comunicación y en el interior del país ya ha comenzado poco a poco de una manera penosa pero firme a generarse a crearse este tipo de medios de comunicación sobre la base de plataformas ¿no? y esto está generándose en parte impulsados por la fuerte crítica que hay sobre el tipo de cobertura en los medios de comunicación desde Lima ¿no? si hay algo que les molesta mucho a ellos por ejemplo es que vayan periodistas de Lima a conocer la realidad en la que ellos viven y los ningunean ¿no? y entonces ellos dicen yo les decía pero ustedes tienen que pasar de la molestia a la amargura o el rechazo a crear sus propios medios de comunicación porque si algo si algo si algo vivimos nosotros los periodistas es información nueva de ángulos diferentes y de lo que no se dice no se dice pero si ustedes no traducen esa indignación en productos periodísticos ¿ya? entonces nadie lo va a saber y hay otro tema que también han mencionado este está mencionado mejor dicho es que hay un cuestionamiento al activismo político confundir el activismo con periodismo es que no hay periodista o sea yo creo que eso no es periodismo es propaganda ¿no? porque el activista tiene una finalidad cualquiera que sea vuelvo a repetir religiosa económica etcétera pero un activista no podría practicar de una manera independiente el periodismo de investigación porque si esa verdad o esos hechos que estoy verificando no calzan con mi pensamiento ideológico o filosófico no va a tener resultados creo que no es una buena no es una buena práctica interponer el activismo al periodismo o vincular la actividad periodística al activismo porque se pierde la independencia y si hay algo que en medio de este contexto en el que hay campañas de desinformación muy amplias y de larga dimensión lo que busca la gente es son plataformas o medios de comunicación donde exista información donde existan noticias donde existan reportajes entrevistas crónicas perfiles que revelen hechos que no se están diciendo en los medios de comunicación y el gran desafío es precisamente que nos entrenemos a mejorar nos entrenemos para mejorar la calidad de la información y creo que este momento es muy adecuado porque las nuevas tecnologías nos permiten usar diferentes recursos para mejorar nuestra información por ejemplo nosotros en la misma investigación ya no solamente nos limitamos a producir los reportajes con documentos ahora usamos infografías videos podcast audios usamos las redes sociales etcétera y tratamos de explotar las redes sociales como aliados y hemos conseguido muy buena información gracias al uso frecuente de estas redes sociales o sea el periodista debe cumplir su tarea como un experto en el manejo de la información empezando por la verificación solo así vamos a saber diferenciar lo que es opinión sobre lo que son los hechos creo que la tarea que tenemos al frente precisamente consiste en esto no just the facts solamente los hechos te gusten o no te gusten o tampoco me gusten muchísimas gracias espero que sí ángel sánchez creo que acá hay un factor muy importante que ha revelado y ha puesto a la luz justamente esta pandemia y es la gran fragilidad de los medios de comunicación y de la libertad de tres en esta en esta pandemia hemos visto como principalmente los los medios de comunicación de provincia han sido seriamente afectados los medios de comunicación de circulación nacional de misión nacional también han sido afectados pero sustancialmente los medios locales aquellos que recogen la información de su zona de su región que muchas veces por el propio la propia limitación del espacio los grandes medios de comunicación no logran a cubrirlo en la gran magnitud que se requiere para esa zona para la importancia de esa zona y en esta pandemia pues hemos visto como algunos medios de comunicación han dejado de salir otros han reducido sus espacios informativos ¿no? de que si eran a veces diarios a una determinada hora terminaron reduciéndolo a dos tres veces por semana o inclusive en algunos casos hasta una vez por semana acá en Lima uno de los casos muy emblemáticos es el el diario El Callao que al al menos de los diez diez días de la pandemia dejó de salir a circulación y que hasta el momento no ha podido recuperarse el diario El Callao está en una crisis económica muy muy grave su emisión ahorita ya no es diaria como lo era antes está saliendo a veces una vez por semana o en el mejor de los casos cuando va consiguiendo la publicidad y esto lo vemos mucho más gravemente en provincia ¿no? y que la competencia es es bastante bastante fuerte porque terminan pues prácticamente los medios de circulación nacional aplastando a los a los regionales y a los locales ¿no? porque el digamos el soporte que ellos tienen es mucho más más fuerte ¿no? es mucho más este sostenido los afectados sí seriamente pero pero han podido han podido sostenerse ¿no? lo que a diferencia de que los los medios regionales y locales no no lo han no han logrado estar en la misma medida están actualmente tratando de de recuperarse de de salir pero ahí es donde nosotros debemos preocuparnos ¿no? porque en la medida que no haya la pluralidad en la información en la medida que no haya los medios este que que se que divulguen las informaciones que son de interés de una de una región no solamente los de intereses este nacionales de lo que está aconteciendo en la coyuntura y ahí es donde justamente va la pregunta de muchos de muchos de los estudiantes de periodismo y de la población en general ¿no? que es con respecto a la confianza que hay de los medios de comunicación y es ahí donde se tiene que poner mucho énfasis para poder recuperar la confianza porque definitivamente yo no creo que logremos de repente tener una confianza a un alto grado pero hay niveles hay estándares de porcentajes que por lo menos se deben se deben manejar ¿no? y esto va sobre todo yo quiero insistir en lo que respecta al tema de el tratamiento de la información de acuerdo al tratamiento de la información muchas veces como lo ha dicho Ángel y como lo ha dicho Rodrigo también se dimensiona mucho una información ¿no? de tal a tales magnitudes que la población logra más o menos entender acá hay un interés ¿no? empieza a percibir algo ¿no? de que ¿por qué tanto espacio se le dedica a esa noticia o a esa declaración ¿no? como lo que hemos visto por ejemplo en el congreso anterior ¿no? eran solamente unos cuantos los entrevistados y entre ellos el que tenía mucha tribuna era Becerril ¿no? y sabíamos muy bien el tipo de comentarios que hacía Becerril y que sobre todo la población logra percibir esas esas condiciones que muchas veces se dan ¿no? entonces ahí es donde el periodismo nacional tiene que ponerle mucha preocupación en lo que es el tratamiento y los espacios que se le da a la noticia a la información y sobre todo también en el momento que a veces yo he visto en algunos y en esto si yo quiero ser bastante crítico porque en esto somos parte todos principalmente aquellos que hacemos periodismo es sobre todo cuando se lleva a una persona a un personaje a una entrevista este dejarlo que se desarrolle y sobre todo que exponga cuál es su problemática y no se le a veces este presione a que abandone sus medidas de fuerza que muchas veces han adoptado a lo largo de ya de una de haber quemado ciertas ciertas etapas ¿no? y que cuando se llega justamente a una a una medida extrema definitivamente que afecta a otros a otras personas hay con lo que se llama los daños colaterales pero para llegar a esa condición pues definitivamente hay todo un proceso ¿no? entonces el análisis tiene que ir sustancialmente justamente al fondo del problema y no a la consecuencia final o sea se tiene que solucionar la medida extrema pero cuál es el fondo del problema es el que se tiene que analizar y sobre todo ponerlo ponerle a nuestras autoridades cuáles son las problemáticas para que ellos analicen y le busquen la solución y que no se llegue pues a lo que se llegó en el caso por ejemplo de Tía María que era un tema que a a grandes luces en la región en la localidad ya estaba ya dimensionándose y que lamentablemente por falta de justamente de de la de la comunicación de las problemáticas que ellos reclamaban es que se llegó pues a a una medida extrema que definitivamente terminó por sepultar o casi sepultar ese ese proyecto minero ¿no? Entonces ahí es pues donde donde nosotros tenemos que vuelvo a repetir reincidir asumir esa responsabilidad y es la responsabilidad una responsabilidad social que tenemos como periodistas y como comunicadores sociales Perfecto muy bien muchísimas gracias antes de cerrar creo que sería interesante retomar algunas cosas que ustedes han comentado por un lado eh Rodrigo empezó diciendo que en realidad la sociedad civil existe gracias a la democracia y esta gracias al periodismo por otro lado tenemos en nuestro país una libertad de prensa pero también tenemos una libertad de empresa que debe saber eh qué hacer ahora para eh seguir teniendo o retomar o comenzar a tener la credibilidad que está perdiendo de alguna manera ¿no? Rodrigo nos decía hay que creer en estos medios hay que creer en los medios que están que están haciendo el buen periodismo pero por otro lado también tenemos un público completamente distinto al que teníamos antes yo no sé si las empresas son tan conscientes de que el modo de hacer empresa ha cambiado porque las audiencias han cambiado son más conscientes como decía Ángel Ángel Paez no se dejan engañar pueden buscar información paralela son prosumidores pueden ellos mismos producir su información entonces tenemos una responsabilidad como comunicadores no solo de reforzar el periodismo desde las aulas y desde la práctica sino también reforzar la recepción crítica en las audiencias nos corresponde hacer un trabajo bastante grande en ese sentido la empresa actual de medios de comunicación hablando tanto de radio de televisión como de prensa escrita ¿consideran ustedes que está haciendo bien su labor? ¿ese mea culpa que piden aquí algunos de nuestros de los participantes a este conversatorio será suficiente para que se entienda que la prensa empresa tiene un papel distinto para esta democracia para fortalecer la democracia actual que tenemos ¿qué nos falta hacer? ¿qué cosa podrían ustedes decir que le falta uno a otro para poder cumplir este objetivo de que es crear gente con propia opinión gente crítica gente que revise medios y entienda qué cosa es lo que le interesa de uno y qué cosa es lo que le interesa de otro lo dejo abierto un comentario yo creo que una de las cosas que le falta de repente al periodismo empresarial o bueno no empresarial pero el periodismo que se viene de una empresa privada es entender que hay nuevos lenguajes y significaciones hoy en día lo hemos visto en las protestas ¿verdad? es otro tipo de signos que utilizaban los más jóvenes a veces no eran entendidos por los otros periodistas y creo que la mejor de las explicaciones es cuando le preguntaban a Flores de Astro a Flores de Sarao que tenía durante breves días si sabía por qué protestaban y decían no sé por qué protestan ahí creo que estamos viendo muchos de los problemas en general de la sociedad e incluido en ello el periodismo tenemos chicos de 17 18 19 20 21 25 años que tienen una manera distinta de comunicarse tienen significaciones semiológicas distintas y no lo entendemos yo tengo 33 años y hay cosas que no entiendo de chicos de 18 19 años que son alumnos míos maneras de pensar maneras de comunicarse y ahí creo que está el gran gran reto periodístico saber atraer a estos jóvenes a consumir el periodismo que producir yo enseño en periodismo y he enseñado ya en periodismo y es impresionante que los mismos alumnos de periodismo no lean periódicos no escuchan radio eso es sorprendente no es porque se afloja no es porque no les interese es porque simplemente tienen un canal de comunicación distinto para la persona más joven la forma de informarse es esta ¿verdad? el periódico es como que ¿para qué? yo a veces veo películas veo que alguien hay periódicos y ves películas que no es pareciera raro ¿no? tenemos que entender que hay significaciones distintas y uno de los mejores ejemplos es cuando fueron las protestas y demás lo que la gente más compartía eran memes ¿verdad? o pequeños videos de gente que grababa terribles agresión brutal de la publicidad eso es lo que la gente consumía ¿verdad? entonces claro lo que está pasando en el periodismo y en todo el mundo en general en la política en las orales es eliminar al intermediario eso es ¿no? acá la persona que del intermedio o sea el representante entre comillas yo quiero la la reformación directa yo no quiero votar por tal persona quiero democracia totalmente directa no no representativa y ahí creo yo el reto es tremendo yo no sé cuál es la respuesta la verdad y creo que nadie la tiene tampoco ¿no? pasará el periodismo por un proceso en el cual el periodista dejará de ser un intermediario sería un problema ¿no? porque este periodismo que va no tampoco sea muy riguroso entonces creo creo que la misma sostenibilidad de la empresa periodística depende en parte de eso de entender que la población más joven hoy en día no consume información de la manera que ellos producen los periodistas somos conscientes de eso lo sabemos el problema el problema es que no sabemos cómo cómo procesarlo cómo trabajarlo yo soy un creyente que el periodismo debe tener un precio ¿no? o sea tiene que haber un paywall tiene que haber algo que tiene que dar a cambio del periodismo de consumo el problema es que la gente no quiere pagar por eso ¿qué hacen? si la publicidad cae y es lo que siempre ha financiado el periodismo creo que hay más preguntas que respuestas no quisiera dejar de mencionar un tema que es anexo a lo que he comentado y algo que comentó a gente desde el comienzo de la comunicación es que tenemos ciertos problemas hoy en día de libertad de expresión y de prensa ¿no? aquellos que se conocen del Consejo de la Prenta pero ahora saben que es un órgano que defiende la libertad de expresión y quiero ser muy claro con esto es un presidente de todos no solamente de los medios de los consejos sino de todos es inaceptable que le digan un periodista que no puede decir algo que no puede decir algo por más que no nos guste no podemos prohibir siempre estar en su casa para desinformar para la televisión puede no gustarnos eso no se puede hacer sin embargo creo que el principal problema hoy en día de la libertad de expresión más allá de que se tienen balazos en las protestas a los periodistas es que hay un segmento de la población que erróneamente se llama liberal progresista que no reconoce que todos tenemos derecho a pensar distinto y es una es una sección de la población que si no escucha lo que le gusta o lo que quiere escuchar lo censura eso es peligrosísimo es que no es peligroso que lo haga el Estado porque al Estado tú puedes enjuiciarlo todo el Estado puede demandarlo ante organismos del externo bueno se van a no poner eso en Estados Unidos lo vemos profesores que pierden su trabajo porque dicen lo que piensan periodistas que pierden su trabajo porque publican información que no va de acuerdo al comercialismo que andan en la gente lo que debe primar en cualquier sociedad tolerante para que el periodismo pueda funcionar no solamente es identificaciones nuevas de la gente sino entender que todos tenemos derecho a pensar distinto si yo soy de derecha y tú eres de izquierda tú eres de izquierda o de derecha yo soy que fuera de izquierda hay que entenderlo no poder comunicarnos entre ciudadanos porque uno es pujimorista porque otro es un partido morado es inaceptable y a veces pues también creo yo que el gran periodismo pierde un poco eso de digamos de terroristas en el sentido de a veces como que hay una especie como que se perdieran más todavía por supuesto los periodistas en las redes sociales se pierden mucho en la discusión del día a día en la pelea en el atoramiento informativo no nos ponemos a pensar en el perspectivo de decir que estamos haciendo estamos haciendo un buen trabajo un mal trabajo creo que todo eso está dentro de lo que tú mencionabas del rol de los medios de comunicación que pertenecen a empresas entender que hay una nueva comunicación de parte de la ciudadanía sobre todo las jóvenes entender por supuesto que debemos respetar la libertad de expresión de todas las personas y no perdernos la discusión tonta del día a día de que alguien dijo tal alguien dijo cual y no pensar en la foto macro en el momento general que estamos viviendo yo quería muy útil que los medios de comunicación sobre todo después de las protestas que han habido en los últimos días aportar con las elecciones no voy a decir bicentenario porque el Perú se ha independido entre el 21 y el 22 entonces como que las fechas también pero o el 24 pero creo que es momento para que sobre todo la prensa coja estas nuevas decisiones ciudadanas aunque no nos guste esta discusión a algunos acerca del cambio de la constitución y lo que fuera tenemos que tenemos que presentirlas tenemos que analizarlas y tenemos que desmenuzarlas es deber del periodismo también recoger esas ideas de las que la gente conversarlas entre historiadores sociólogos periodistas economistas y demás para tener una discusión un poco más circulada ¿verdad? al final creo yo que si la gente nos da la confianza los periodistas que de alguna manera trabajamos en los medios de comienzo tradicionales tendremos mayor sustento no me refiero económico me refiero al sustento de la gente creo que por ahí va un poco la 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 ¿alguno de los ángeles quiere decir algo más para cerrar? ¿no? sobre la base de lo que se ha comentado creo que la pandemia ha sacado a flote en nuestro país muchas carencias inequidades pero también pero también muchos aspectos positivos y evidentemente la prensa no ha sido no ha estado al margen de este de este problema la pandemia ha impactado muchísimo nos ha confinado como muchos ha habido varios periodistas fallecidos ha habido medios que han tenido que cerrar especialmente en el interior del país pero también nos ha planteado o ha expuesto situaciones que deberían ser motivo de de debate de reflexión porque nos ha planteado a los periodistas a los medios de comunicación en general y a los periodistas en particular algo de lo que precisamente tomando en cuenta la experiencia que he descrito sobre las nuevas tecnologías el llamado factor humano en los últimos años las nuevas tecnologías también digamos desde el punto de vista negativo ha sido usado por muchos periodistas para tratar de hacer su trabajo desde un escritorio pero si hay algo que caracteriza precisamente al periodismo históricamente es el contacto con las personas por ejemplo una de las técnicas más importantes para captar la información recoger las impresiones de las personas en un terremoto una pandemia un golpe de estado un desastre cualquiera es hablar con las personas y me refiero por ejemplo a las experiencias que anotaba Rizar Kapuscinski o John Lee Anderson que son periodistas que han viajado mucho han sido corresponsables de guerra o incluso periodistas como se llama Robert Ficks también que es un británico que falleció hace poco que destacan precisamente cómo es que el periodismo se ha nutrido del contacto humano del diálogo de la entrevista de la convivencia con las personas y las nuevas tecnologías desgraciadamente nos han alejado de ese contacto creemos que hablando con una persona por Facebook Twitter Whatsapp etcétera ya hemos cumplido con nuestro trabajo y eso no es así y precisamente el ámbito el contexto de la pandemia es lo que nos ha devuelto a la realidad ¿no? y felizmente en varios medios de comunicación se ha tomado en cuenta este hecho y han comenzado a recuperar este tipo de contacto que es fundamental para describir una situación tan dramática un desastre humanitario como es como es el de la pandemia de la COVID-19 ¿no? pero creo yo que todavía esta experiencia no termina estamos a punto de saber con certeza si que habrá una segunda una segunda ola y según la experiencia histórica de las pandemias son hasta tres olas ¿no? de alguna manera me he dado cuenta de esta situación porque he comenzado a reportear en medio de la pandemia en lugares inhóspitos de la ciudad incluso de las afueras de la ciudad y la verdad es que esa realidad de esas áreas de esas zonas tan alejadas ¿no? donde no llega nadie del estado ¿no? donde no hay bono no hay canasta no hay nada no se ve en los medios de comunicación ¿no? y creo que precisamente el gran desafío que nos plantea esta pandemia es recuperar ese concepto práctico que tenemos los periodistas de contactarnos con la realidad y hablar con la gente ¿no? de esa manera vamos a poder comunicar vamos a poder informar y sobre todo vamos a poder reportar sobre la base de hechos y no sobre el concepto filosófico como dice Rodrigo de la verdad ¿no? y los hechos son los que van a comunicar qué es lo que realmente está pasando ojalá ojalá que sea así desde mi punto de vista por ejemplo este año que he tenido dos ciclos con alumnos a los que no he tenido contacto personal ¿no? les he mostrado en medio de las limitaciones que implica la pandemia como si es posible hacer periodismo una investigación y buscando tener contacto con las personas ¿no? entonces creo que la lo que lo que nos plantea lo que nos está lo que nos está planteando la pandemia precisamente es ser más creativos para en lugar de lamentarnos de la situación de encierro buscar alternativas para conseguir un acercamiento hacia esas personas con esas personas que están sufriendo o están viviendo situaciones extremas y creo yo que el periodismo tradicional como se le conoce todavía tiene herramientas suficientes como para alcanzar aquello que las nuevas tecnologías no pueden registrar hay una frase muy interesante de Gabriel García Márquez que se hiciera aplicar y tiene mucho que ver con las tecnologías una vez unos colegas le preguntan Gabriel ¿cómo es que tú entrevistas a las personas sin grabadora? y él respondió ah es que las grabadoras no registran los latidos del corazón creo que lo que dice Rodrigo por respecto a la verdad creo que su máximo expresión la evasiva expresión lo manifestó Ortega y Gasset no existe una verdad universal definitivamente pero si hay perspectiva o sea de acuerdo a la óptica en la cual nosotros lo vemos el acontecimiento entonces de acuerdo a esa perspectiva de acuerdo a esa óptica que transmitimos la información es que tenemos que hacerlo con bastante objetividad asegurando sobre todo el tomar opiniones de diferentes posiciones lo que ha acontecido en estas últimas semanas con estos este gran movimiento juvenil principalmente juvenil que se ha volcado a las calles creo que es en materia de un análisis de repente en otra oportunidad en la cual analicemos ciertas circunstancias porque acá se conjugaron una serie de factores y entre ellos ha sido uno de los factores también muy importantes ha sido el confinamiento ¿no? entonces ahí es donde este hay que hacer un análisis también a nivel sociológico qué cosa ha generado que justamente salgan a protestar a las calles después creo que de más de dos décadas ¿no? dos, tres décadas que no se veían manifestaciones de esa naturaleza y principalmente de un de un sector generacional ¿no? que salió a expresar su voz de protestas su inconformidad ¿no? y que ha sido un reclamo de inconformidad en todos los aspectos no era solamente la representatividad del presidente sino era la representatividad del sistema en general entonces eso creo que Jenny de repente ustedes como tarea lo tendrían para poder analizarlo más profundamente en otra en otra oportunidad ¿no? Tomo nota tomo nota bueno muchísimas gracias ha sido creo un buen espacio como para conversar para encontrarnos agradezco a todos los que se han conectado a través del Zoom y a las más de 140 personas que están conectadas a través del Facebook Ángel Sánchez Rodrigo Salazar Ángel Paez muchísimas gracias por su participación los invito al siguiente conversatorio que será este viernes 4 que se va a hablar sobre medios comunitarios y agencia y agenda social muchísimas gracias será hasta una próxima vez a la próxima vez